Bueno, el cantante urbano Kendo Caponi ya está en el cuartel general tras su arresto en el municipio de Coamo. Tenemos en directo desde Atorrey a Cristal Aracuente, que no se explica. Cuéntanos, Cristal. Keila y amigos televidentes, muy buenos días. Autoridades arrestaron esta madrugada al reguetonero José Morales Rivera, mejor conocido como Kendo Caponi. Esto ocurrió en el sector Ayales del municipio de Coamo, según se dio a conocer, contra el exponente de reguetón pesaba una orden de arresto por hechos que se remontan a verano del año pasado. Él fue trasladado hasta el cuartel general. Aquí yo tuve la oportunidad de conversar con Grisel Mirabal, quien es el U.S. Marshall. Vamos a escuchar qué fue lo que ella dijo. Sí, el reguetonero mejor conocido como Kendo Caponi, José Rivera Morales, fue arrestado en la noche de hoy en el pueblo de Coamo por el taso fugitivo del Marshall Service, basado en una orden de arresto del estado de Tampa, donde se nos solicitó asistencia y cooperación para arrestarlo, debido a que estaba siendo buscado por ley de armas y robo. ¿Esta persona fue arrestada en qué municipio? En Coamo. ¿Él es residente de Coamo? No, que tengamos información, él no era residente de Coamo. ¿Es decir que él estaba huyendo de las autoridades? Sí, eso es correcto. Él tenía conocimiento de que estaba siendo buscado por la policía y por el servicio de alguasile federal. Estos hechos de los que usted me habla, ¿se reportaron cuándo? En octubre, en agosto del año pasado, del 2017. ¿Qué procede ahora? ¿Lo traen a Cuartel General y luego? Sí, va a proceder aquí a la Oficina de Extradiciones de la Policía de Puerto Rico para luego ser extraditado al estado de la Florida. Como bien escucharon, él será extraditado al estado de la Florida. No es la primera vez que Kendo Caponi enfrenta problemas con la justicia. Esta es toda la información que yo tengo desde el Cuartel General. Cristal Laracuente, Noticentro.